A ver... ¡Acasar mayor! La pava viene también Buah Eso se mueve seguro No Me hacía que se iba a mover Para, no, ya es juego Que hostias hace Que hostias hace esta Que cojones es esto ¿No flipas? No, no, ya es Bueno, hasta aquí me ha quedado claro. No sé, es que no podía saltar ni nada, ¿no? Había como un pasillo, igual hay que poner el pasillo y caer encima o algo. Y de esto no se puede quitar, tío. Ah, vale. Madre mía, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle el cacharro. El niño le defiende, creo, ¿no? Vamos a ver cómo va esto. Qué bien. Pero aquí no entiendo lo que hay que hacer ya. Con el otro, ¿qué hay que hacer? No me deja irme para ahí. Supongo que habrá que quitarle la cacharra esa, para que no se vuelva loca, ¿no? Aquí habrá que hacer algo. Hay que hacer, coño. Este tendría que hacer algo. ¿Pero qué? No me deja irme por aquí. A romper, ¿eh? Se va. Se me acaba la cuerda. No me jodas, le tengo que meter una hostia para meterla ahí. No sea verdad. Joder, pues si no me deja. Allá arriba no entra ni de palo. ¿Cómo va a entrar allá arriba? Eh, que me ha dejado subirme encima. Puebla. Puebla. No! No me jodas que hay que hacer eso 74 veces. Puebla. Puebla. Yo era mejor que hay que hacer eso ha sido una tarea. Puebla. Puebla. No, no. Qué ha sido? Qué ha sido la tarea. Debo imaginar yo que hay que hacer eso. Bueno, mira, yo pensando que hay que meterla por el agujero o alguna movida de esas O incluso a quitarle el collar A ver, mira, que no le doy, tú Joder 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 ¿Cómo llegar hasta aquí ahora me lo crujen? Joder A ver si guarda y por hoy Joder Joder Joder, porque madre mía que me ha costado hacer esto Joder 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 Con todo lo que hemos pasado. No jodas que se acaba ese juego. Anda, llueve y todo. No, 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 no. No, 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 no. Ola, como liado, va a acabar así, ¿verdad? Espera tú, que todavía tengo que hacer algo encima. Estaba a dos minutos de decir mañana en serio. Madre mía, tú. El niño enterrando a la hermano mayor. Una y arriba de tus manos. Era el puto enfermo que ha hecho este juego, tío. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puedo que resbala del agua Para llegar a casa, vaya a Cristo La verdad que hubiera estado bien en español, eh, por lo que me tendría que dar La gente hace escribirse a follow en kit, coño ¿Qué coño es esto? Con dos cojones, niño, has acabado de aprender a nadar Ha nadado en todo el juego Está crecidísimo, tú Lo que no ha podido hacer es solo en todo el juego, la hace ahora La fuerza por llegar a casa Dios, tiene superpoderes A ver cómo explicas ahora a tu padre la calle A ver cómo lo explicas tú ahora Como diga el padre de ir a buscar al hermano Ahí se queda No dices nada tú No dices nada tú, irá ahora hasta ahí a buscar al hermano Llegamos 25 minutos con el final Aquí no hay final que valga Aquí no hay final que valga ¿Qué hace el niño oliendo? Como si fuera un canuto Ah, está el padre ahí de pie Está salvado, por lo menos al padre Ahí está el padre Ahí está el padre Ah, está el padre ahí de pie 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 ¿Qué nos pasa aquí ahora? Juegazo, no espero en la basura Ya, yo también Yo ni lo conocía y ha molado Pólvora, me cago en Dios Adiós Adiós Adiós